Hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que no está tan chetado como el Temur Combo quizás a la hora de pensar pero es un mazo muy efectivo para histórico y os va a encantar es la Green White Counters, una chetada de mazo, así que ahora os la enseño bueno, 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 estoy aquí en pantalla, la tenéis, ya podéis ver que es un mazo un poco en base al Conclave Mentor en base un poquito a Loran Reef, luego de apoyo tienes a los Preserver y a los UD, todo bichos que se ponen contadores a sí mismo llevo un Luminar, porque esto cuando entra es un 2-2, pero si no, pues es un poco flojo llevo la de poner un contador a cada cosa, las tierras estas que ponen contador, que son bastante buenas 3 Pell Collector y 3 Selfies Labios, ¿por qué? solo Selfies 3 y 3 Pell Collector, pues porque el lado del slot de 1 es un poquito flojo en este mazo y lo importante es que todo valga 3, como las Sky Cliff Apparition, que es lo más chetado del mazo los Oran Reef, el Knight of Autumn, que llevamos 1 y luego llevo 2 Shalai, por el tema de que el Finisher es poner contadores las 4 Collected Company, obviamente es un mazo de Collected Company un Felidar, ya que el Landfall también te nos ayuda bastante y una Jani, aparte de las típicas tierras estas dobles los Branch Love Pathway, que son increíblemente buenos en este mazo, pero increíblemente buenos y todo lo demás ya podéis ver que llevo, como solo tengo 2, pero si no, yo me sumaría a llevar 4, ¿vale? 4 Zoom Petal y 4 Pathways, porque es muy fuerte es muy muy fuerte y es un mazo como mínimo entretenido de jugar, hasta si contra el Removall y cosas así pues lo tienes un poquito flojo lo que es, es un mazo muy rápido, muy mid-range que pierde contra, depende qué cositas y la verdad que me apetece mucho grabarlo para subiroslo y que digáis Dios mío, qué chetada de mazo acordaos que estoy en directo en Twitch cuando estéis viendo esto seguramente también esté en directo en Twitch pero ya que estáis aprovechando que estoy grabando para YouTube dejadle un buen like y pasos a saludarme un día en MrDuck en Twitch como por ejemplo ha hecho Joker, que está pasado por aquí por el chat ¿qué pasa Joker, tío? estoy grabando para YouTube, subiendo este mazo súper épico de las Magic parece que es una buena mano, la verdad empezaremos de templo tenemos la Field of Ruin, que ahora ya no es tan buena como antes esperemos que no lleve mucho counter tenemos el bicho este Flash tenemos para poner contadores vamos contra la Mono Blue no quiero arriesgarme el counter así que vamos a bajar el bicho sin Flash ya que no me gustaría no me gustaría llegar ahí uf, 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 uf a ver, yo le puedo quitar con el Edron le puedo quitar algo, ¿no? o sea, con el Skyclave le saco el Edron, ¿no? es una buena cosa para hacer pagar cero le pongo cero contadores lo bueno es que este con el conclave mentor, pues le pones cero, pero le pones cero más uno pagando cero le pones uno está muy bien a ver me tengo que arriesgar al counter ¿sí o no? me tengo que arriesgar al counter acabo el turno lol discontinuity, eh ¿tiene otra? voy a intentar pegar primero a ver si convierte el ídolo no Elliot ¿tiene otra discontinuidad? ya sería fastidio, ¿sabes? oh me la he comido, tío wow, ojalá hubiera tirado esto pero bueno está bien ya podéis ver que es el típico mazo green white un poquito de hate y tal uf dos vidas aquí ponemos un contador a cada cosa discontinuity me lo devuelve pondrá un 4-4 ¿qué voy a hacerle? es muy control, eh por eso le puedo luchar nah fake action pago uno aquí es cuando nos empiezan a frenar espero no perder esta partidita y listo tiene un 4-4 pero bueno me estoy diciendo está loco, tío está loco, eh y ahora counter counter ahí ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? counter ¿le puedo poner los contadores? sí le voy a poner los counters como mínimo le pongo los counters y acaba el turno ahora ya se lo pensará lo de atacar wow, durísimo, eh me ha tirado dos cositas ultra frescas, eh no puede tener tanto counter ¿no? no me digas, tío bueno vamos cinco son muchos palos o sea que este se lo está robando todo contra nosotros, tío increíble ahora me lo subirá a la mano robará carta roba carta o sea que robar carta con eso no lo acabo, eh de ver está buscando un Ugin claramente o ya lo tiene y está buscando las tierras ok 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 vamos a bajarlo voy a tener que resolver ya ha puesto un 4-4, eh estoy más muerto estoy más muerto no he salido bueno, si salgo de ahora, vale si salgo de ¿cómo se dice? de 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 pero tiene más pinta él de ganar, eh discontinuity sublime epifani agregadoras puedo pagar dos no me lo creo tío no me lo creo tengo que atacar con todo le tengo que atacar con todo ¿y ahora qué? ¿tiene removal masivo? lo creo teniendo solo azul es raro va, por favor entra esto tío entra esto no puedes tener tanto counter va a tener que petar de estas para robar roba x cartas luego descarta una carta take action paga dos le pego con esto y lo otro que que me den entrarán dos y parará el 6-6 obviamente ahí está difícil ahora para el 2-2 y si lo para lo bueno que tiene Hexproof que me puede subir la sala y la sala y me puede salvar la vida son seis primero sería atacar y luego ponerle los contadores no voy a jugar la del end of turn arroba un montón de cartas ¿qué va a hacer ahora? ¿subírmelo toda la mano con un rebuke? si alguien me lo explique porque yo creo que está fastidiado mi oponente a barroar mass manipulation uff como me juego un mass manipulation ahora me deja humillado ah no 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 si si está buscando la 1-2-3 solo se podría llevar uno se debería una shalai vale 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 uff acabo el turno activo la habilidad si estoy grabando para youtube dejadle un buen like y todo eso al canal de youtube estoy grabando un par de vídeos ahora ya he subido uno este es el segundo que estoy subiendo de macitos cortos este se está alargando un poco por lo que está siendo la partida esta que da un poquito de asco y poco más oh si aquí tendría que haber ganado ya hace un rato pero me estaba batiendo mucho la partida me estaba dando mucha lucha ha robado todo lo bueno que se podía robar en cada momento y eso da mucha ayuda uff me han dado un montón de cositas no valen pana pero me las han dado y vamos aquí al pack quiero el pack nos abrimos algo decente también lleva la versión de la temur con bolas que he subido antes tiene esta el deliberate os dejaré el mazo en la descripción y ya sabéis seguidme dadle a la campanita y no os olvidéis de vuestro amigo daquito otro de estos más ya las tengo podemos bajar yo que sé el ghost quarter que ahora mismo pues tampoco nos sirve de mucho esto ha sido maestro daque en magic arena chao